Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Partido Fuerza del Pueblo solicitó al gobierno que garantice la transparencia en sus operaciones financieras y cumpla con los procedimientos legales e institucionales correspondientes. El economista Daniel Toribio, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, recordó que en un comunicado que el Ministerio de Hacienda o Ministro de Hacienda reconoció haber recibido un adelanto de impuesto por un monto de $25.000 millones de pesos con el compromiso de devolver estos fondos en un plazo de cuatro años, comprometiendo así el próximo gobierno. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.